¡Suscríbete! ¡Una, dos, tres! ¡Que viva Reyes! ¡Muerte al Ayate! ¡Rebeldes! Escuchen la melodía de mi vida. Bienvenidos a Meiko. Mis hermanos y yo estamos hablando de la futura de nuestro país. Bien, de que este hombre se vaya. ¿Y quién eres, gringo? No soy nadie. Pero si no quieres que este pueblo te quede a los chicos de las muestras, me sugerirás que le deje. ¿Y crees que podrías decirme qué hacer, amigo? Oh, debes escuchar a él, amigo. Mira eso. ¿Quieres que riscarte? El americano es un maldito. Si yo fuera tú, me sacaría ese tránsito. ¡Muy bien, americano! ¡Muy bien, matálo! ¡Dejen mi hombre! ¡Mierda! ¡Dios mío! ¡Futa! ¡Santa María! ¿Quieres hacer esto ahora, amigo? ¿O o quieres que te dispara en la cabeza ahora para esa pobre chica? Ok, pero... ¡Nos luchamos como hombres, no como los perros. ¡Nos luchamos como hombres! ¡Señor! ¡Nos luchamos como hombres! ¡Futa! ¡Mierda, hermano! ¡Nos luchamos a la coroneja! ¡Futa! ¡No sabemos que tránsito de la corrida! que van a luchar en nuestro lado. ¿Puedes salvarlos? Algunos de mis mejores hombres están en el cajón de Allende. Ellos serán una gran ayuda para nosotros. ¡Unanse a la lucha! ¡Juntos podemos derrotar a Allende! ¡La tierra es que quien la trabaja! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Gloria, compadre! ¡Vamos, compadre! ¡Aronede, hermanos! ¡Vamos en la mansión de Allende! ¡Gracias! 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 ¡Vuelto! ¡Legas rojas! ¡Legas rojas! Oh, compadres, aquí vienen más. Están subiendo la cuarta. Depende de qué, Chon. Nobody gets through. Depende de qué, Chon. 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 Depende de qué. Depende de qué, Chon. 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 Depende de qué, Chon. Depende de qué, Chon. Chon. Depende de qué, Chon. Depende de qué, Chon. Depende de qué. Chon. para ganar el poder. Recuerda por qué lo querías. Bueno, salve, amigo. ¡Vamos! Si no es mi viejo amigo. No es un lugar bonito. Bien. ¿Qué estás haciendo aquí? Mis cuentas. Soy un cuentador. ¿Es así? De alguna manera. ¿Qué es tu nombre? Sabes, es lo más malo. No me recuerda. Me diga tu nombre y dónde me conoces. Bueno, me conoces de México, me conoces de del océano. Me conoces de todo el mundo. Me diga tu nombre, o no voy a ser responsable de mis actos. Oh, pero te lo harás. Te lo harás responsable. Este es un lugar bueno. Nos vemos en el próximo, cabrón. ¡Vamos! 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 107 109 Edgar Ross 113 Upstairs on the right, 114, 115, 116, 117. Mr. Marston, so glad to see you. How was your journey? Where's my wife and son? Being well looked after. Well looked after. I want to see him. Mr. Ross wants to speak with you. We've had some important developments. You want me to take out a gun and blow a fucking hole in your head right here, right now? You want that? Mr. Marston. You want that? Mr. Marston, I ask you to calm down. Why? Why? I did what you asked. I got you Williamson and Escuela. It's over. Stop playing games with me. No one's playing games with you, Mr. Marston. But if we were to play some games, there'd be some interesting ones we could play. Thanks, sir. Like hanging you for murder. Or confiscating all your property. Like that little farm of yours. Or having you put in an electric chair. Those are the sort of games we could play. But we choose to play a different game. So calm down and play along with us. Where's my wife? You know, I forget. But I hear it's very nice this time of year. Mr. Marston, please. I've never insulted your meager intelligence. Do not insult mine. We've done this little deal for your freedom in exchange for all your men from your old gang. You gave us Williamson and Escuela. We still don't have Vanderlind. But now we know where he is. Then go and shoot him. No, sir. I want you to shoot him for me. And then I'll let you be. The last thing I want to do is make martyrs out of all these people. He could be killed by some petty squab or by another lowlife. We believe Vanderlind is holed up with a group of renegades near the wreck of the Serendipity Riverboat. Ah, yes. Another group of renegades. Obviously, the first group. Your group has, shall we say, been disbanded. Disbanded. Anyway, Mr. Fordham, Mr. Marston, shall we go? Oh, Mr. Marston. Your wife and son are doing well. Let's both try to ensure things stay that way. Okay? After you, sir. Oh, Mr. Marston, one more thing. This is for you. You're too kind. See, I have nothing but your best interest at heart. Let's hope it doesn't go off by mistake. I have a patent for that, sir. This is an outrage. Oh, Mr. Marston. You're alive. Hello, Wes Dickens. I thought you were headed to Peking. Um, so did I. So did I. Long story. But now it seems I'm being put under arrest and charged with narcotic possession or some other such nonsense. Ross, have him release this man. Why? Because he's a harmless old fraud, the kind of man that built this country. And because he helped me get Williamson. Did you hear that, officer? The man's a hero. Let him go. Come on, Marston. Moral degeneracy waits for an old man. Let's hurry along. 344, 345, 347, 348, three. Head for the wreck of the serendipity, Mr. Fordham. This is something. Lawmakers and lawbreakers working together for the good of civilization. Like you always say, sir, the higher the stakes, the smarter you have to play the game. I can't imagine I ever said anything quite so trite. In any case, I'm not sure Mr. Marston would agree with us. Unfortunately, Mr. Marston isn't broad-minded enough to appreciate the unique opportunity we're offering him. Son of a whore. You best watch your damn mouth. And it's strange you should say that, Mr. Marston, because according to my files, you are the whore sonny. Now, what else can I recall from the files? Ooh, let's see. You killed hundreds of innocent people. You've robbed at least 40 banks that we're aware of. They told us there was a prize when you got to 50. I'm glad this is all such a joke to you. I want my family. And I'm sure all the men you murdered wanted their families, too. Come now. You're stupid. But you're not that stupid. We both know how this has to be. And it could be all over today. As soon as we find Dutch Vanderlin, you can go back home and play being a farmer again or whatever else you've been pretending to do for the last few years. First it was Bill. Now it's Dutch. After Dutch, it'll be somebody else. Where does it end? It ends when we say it ends. You're in no position to make demands. The life you live. You don't just walk away from that. Buy a few chickens and make it all disappear. You should be dead or rotting in a jail cell by now. We are giving you a chance at new life. A chance at redemption. You can't erase your past, Mr. Marston. But we can. She's running well, sir. Such an elegant way to travel. What do you think of this automobile, Mr. Marston? Slow. But so convenient and reliable. Are you comfortable? No. You see this, Mr. Fordham? The brooding cowboy. There aren't many of these left, you know. A bit of a cliche, admittedly. But still a dying breed. Like the buffalo. Just as dumb, but not quiet as no boy. They move most cows by rail these days, I hear. Not where I'm from, they don't. But you aren't from anywhere. A new dawn is breaking, Mr. Marston. This is the age of the machine. And soon, we'll all be living on the moon. Maybe. This is the future. Anything is possible. Finally, this godforsaken land is entering the 20th century. Prosperity has arrived. In the form of assholes like you. I don't understand you people. The trappings of progress are here for the taking, and you're too stubborn to take them. You'd rather live like pigs and break your backs working in a field out of some kind of... It's not far now. The old serendipity wreck has been used as an occasional criminal hideout for years. We were informed that Vanderlyn and his gang are making camp there. We'll stop on the cliff above, and you and Agent Fordham will go on foot. I'll stay with the vehicle and keep watch. And you'll do as I say, Marston. Don't try anything stupid. Oh, I think he knows what's at stake. Don't you, Mr. Marston? Let's find Dutch and finish this. Come on, then, Marston. You're with me. Keep quiet and stay close. Yes, sir. Vanderlyn is the priority. We go in, take him down, and get the hell out of here. Quick and clean. You leave Dutch to me. We don't want you getting that suit dirty. If you step out of line, even once, well, I hope you're aware of the consequences. Seems real quiet, don't you think? You tell me. Maybe Dutch caught wind of things. That informant better not have been lying to us. Keep your eyes open. They are open. I don't see nothing. It doesn't feel right. This place is usually teeming with lowlights. Did you hear that? Go see what's happening up there. I'll wait here. Go on. Those screams are coming from somewhere. Huh? Whoa. Ah! Ah! Uh! Uh! Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Buenos Dios! ¡Esta informante! ¡Nastas! ¿Qué es lo que pasa aquí? ¡Es una caja! ¡Mustos! ¡Marston! ¡Tienes que llevarme a este hombre! ¡No creo que pueda andar! ¡Devil! ¡No! ¡C'mon! ¡We need to get him to safety! ¡Oh my God! ¡Gun! ¡Gun! ¡No! 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 ¡C'mon! ¡Let's head for the pier! ¡Ay! ¡No! ¡My word! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No puedo ver más de ellos! ¡Fordem, ¿estamos listos? ¡Sí, sí! Creo que sí. ¡Vamos, volvemos a Blackwater! ¡Ey, eso era cerca! ¡Nos vemos en su vida! ¡S commonly veo por qué Mr. Marston ha hecho irse a la antigua época! Tú me harás brotar con todas estas palabras lindas. Mucho para este automóvil, URGE. Si esto es el futuro, Dios nos ayuda. No es el automóvil. El malo trabajador no debería culpar sus herramientas. Quizás si el señor Fordham se movió con un poco más fina... Estaba tratando de escapar de un embajón, señor. Incluso si estuviera bien, ellos aún nos detenían. Me puedo caminar más rápido en este pedazo de mierda. Me da un horde cualquier día. Entonces, ¿qué ahora? ¿Dónde voy a ver mi familia? ¿Dónde está Dutch Van der Linn? No sé. En ese caso, hijo de la madre, no. No, no te vas a ver mi familia. Es un acuerdo bastante sencillo, señor Marston. Incluso para un hombre tan devido de inteligencia como tú mismo. Si me gustaría explicarlo a ti de nuevo, sería más que lo que sea. No, tú has dicho suficiente. Nos encontramos a Van der Linn pronto. Por ahora, por lo tanto, me sugerimos que llamemos un día. ¿Cómo se siente? 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 y la pierna y la pierna muy bien. Nos enviamos, doctor. Ahora, McDougal, necesitamos información de este señor sobre el Vanderelland. ¿Puedes ver lo que puedes descubrir para nosotros? ¡Puedo mi mejor, sir! ¡Puedes asegurarte! Profesor McDougal ha sido un buen amigo del gobierno de los Estados Unidos, como tú. ¿Por qué no puedes ver si puedes ayudarlo en el estudio de los problemas de la provincia? Es un buen amigo. ¡Puedes asegurarte, señor! ¡Puedes asegurarte! ¡Vad a un minuto, ¿verdad? ¡Hola, señor! ¡Vad a un hombre que puede hacer un día en 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 un día! ¡Vamos a ver, amigo! ¡Perfecto! ¡Puedes asegurarte en mi negocio! ¡Puedes asegurarte! 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 con este maldito gosipo y malingering. ¿Puedo hacer eso? ¿A el precio correcto? Ahora, este individuo ha tenido la maldita de ser fotografiado y disfrutando de una compañía bastante inapropiada. Ha sido visto con un maldito local. Llegué estas fotografías a él. Después de que se haces el negocio, regresa a mí, y yo le daré la recompensa para sus servicios. Estas haciendo cosas geniales para su estado, amigo. Deberías ser orgulloso. ¿Estás buscando mi... Hola, chico. ¿Qué piensas de nuestro gobernador, Nate Johns? Nate Johns... ¿Por qué, ese no-bueno, maldito, maldito, Quiero verlo con el cabello. ¿Por qué te preguntes, amigo? Necesito asegurarme de que tenía el hombre correcto. ¿Puedes mirar un poco de fotografía de ti de fuera de un lugar delicioso de novedad? Como decía, antes de que me interrumpí así, Nate Jones es un buen hombre, buen hombre y un mejor gobernador. Y yo considero un honor llamarlo mi amigo. Un hombre sabido. Hola. Increíble. Simplemente increíble. Hola, profesor. Hola, señor. Hola, señor. Oh, señor Marston, señor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, mi salud y salud y bienestar están siendo amenazados por algunos agentes de gobierno novedad. Y mi propia libertad es bajo dures. Pero con estos problemas, supongo que estoy adecuado. Sí, los problemas de los nomados civilizados. Cuéntame, señor. ¿Verdad? 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 No, estoy en una deuda. Yo era en una orfana. Mi padre era escotista. ¿Verdad. No, por lo que estás haciendo un caso interesante por mi teoría de las características naturales. ¿Verdad? Sí, un hombre blanco, obviamente, pero con un espíritu salvaje. Espíritu, confíritu, quiero decir savagas en el sentido posible, natural nobilidad, pero también simple, pura. Yo he estado mirando a algunas muestras de sangre a través de mi micrófono, y ¿sabes qué? No. No, por supuesto que no. Es un maravilloso desplazamiento. Yo he estado mirando a la muestras de los nativos y de los hombres blancos de tamaño, de tamaño y de edad, y ¿sabes qué? ¿Alguien? No. ¡Están exactamente lo mismo! ¡Es maravilloso! ¡Es maravilloso de mi último libro! Pero te diré lo que, señor, este sabbatical en el campo puede haber sido un poco por circunstancias, pero mi profesión ha beneficio enormemente. ¿Vale a participar de una syringa de cocaína? ¡Tengo suficiente para dos! No, no. ¡Es maravilloso! ¡Es maravilloso! ¡Es totalmente restaura el ego! ¡Es unirá en un estado primal! ¡Es ayudará a mi pensar enormemente! Oh, oh, Nastas, uh, come on, uh, come in, sir. ¿Would you like to take off your slippers? O, 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 or skin a rabbit? I know we cannot see the stars, but still my heart is pure, and we meet as equals. These savages must be spoken to simply in metaphors. No, sir. I grew up on a reservation and attended school. Oh, lovely. But I can show you what you want to see. I know where the group of bandits you seek are hiding. Both of you. Vanderlyn has attracted a following of young men on the reservation. They are turning to bad things. The savage heart cannot be conventionally civilized. I was right all along. Where's Dutch Vanderlyn based? In the hills. In Cochiné. Let's go. I know a way there that is not guarded. Marvelous. Simply marvelous. Hello, sir. Time to do our pitch for humanity, Mr. Marston. Follow me. So, I understand we have a mutual interest in Mr. Vanderlyn? You gonna kill him, too? Kill him? Good God, no. What is it with you people out here? No, Vanderlyn fascinates me. A white man living among natives. A civilized mind turned savage. It's reverse integration or regressive acculturation. I don't know. I haven't found a name I like yet. He was never that civilized. Ah, but of course. Edgar Ross mentioned your unique history with the man. Although I was away with the fairies at the time, I must admit. Surfing great waves of euphoria. Ah, but anyway, yeah. Some kind of Robin Hood, Oedipus, Communist, tale of naivete and betrayal, if I remember correctly. We ran in a gang together, professor. I wouldn't try to read too much into it. It's my job to read too much into everything, dear boy. It's my job to read too much into it. These trees are quite foreboding, Nastas. Are you sure this is the right way? Yes, sir. It's rather dark. Ain't you never seen trees before? I thought you were a brave cultural explorer. It's this way, mister. Good lord, no. I rarely leave my room. I explore with the mind, mister master. Enjoy it while you still can. Soon you will have cut down all of these trees. Me? Or are you making a sweeping statement about the white man in general? There is no respect for the land anymore. I'm sensing some hostility, Nastas. Some anger. Talk me with this rival emotion where it's coming from. Don't worry about it, professor. Whoa there. See you next time. See you next time. What? ¡Ahí está el clima! ¡Vamos a dejar los huesos aquí y caminamos el resto del camino! ¡Maldito! ¡Suscríbete que no tengo mucho de una cabeza para las huellas! ¡Maldito de una cabeza para las huellas! ¡Bueno, en realidad, me aseguro que la Estaz te ayudará. ¡Maldito de una vez! ¡Dé un trabajo para hacer! ¡Gracias por la ayuda! ¡Adiós, señorita! ¡Suscríbete a todos! ¡Ven un lugar donde nos puede subir! ¡Goad a ti! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias por ver si puedes encontrar otra ruta, señor Marston. Voy a mirar. ¡Gracias por ver el video! 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 i'm hurt pretty bad i don't think you should go any further i'll be fine but you go ahead i don't want to slow you down you sure you're all right just need to take it slow go on i'll catch up or see you on the way down don't worry about me go look for vanderlind good luck you go ahead i just need to rest a while you 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!